Hola, hola, bienvenido y bienvenida. Esto va a ser una sesión de respiración estilo Wim Hof. Ponte cómodo, ponte cómodo, relaja todo tu cuerpo y vamos a empezar. Con esta sesión, la primera fase va a ser la fase de tu cuerpo. Respira, inhala y exhala. Con un ritmo, con tranquilidad y libera cualquier tensión o sentimiento que te pese en tu cuerpo. Inhala y exhala. Siente tus hombros, relájalos, tu espalda, tus brazos, tu cabeza. Sé consciente de tu cuerpo y relájalo. Inhala y exhala. Inhala profundamente y exhala. Muy bien. Sigue así. Inhala y exhala. Deja ir todo. Es momento de soltarlo. Inhala profundamente y exhala tranquilamente. Vamos por diez más. Inhala y exhala. Hazlo con intención. Que de verdad sea de ayuda para ti. Inhala y exhala. El momento es ahora. Cinco más. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Este es el momento perfecto para dejar ir. Inhala. Última. Inhala y exhala completamente. Inhala y exhala completamente. Quédate allí. Treinta segundos de retención. Total paz para ti mismo, para ti misma. Inhala y exhala. Simplemente conecta con el momento presente. Deja que tu cuerpo sea capaz de hacer lo que tu cuerpo pueda hacer. Inhala y exhala. Toma una inhalación profunda en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y aguántala por quince segundos. Exhala en tres, dos, uno. Suéltalo. Excelente. Ahora vamos a comenzar el segundo round. Inhala y exhala. Mismo ritmo. Perfecto. Inhala profundamente. Y exhala. Déjalo ir. Deja ir cualquier intención. Ya hicimos el cuerpo. Ahora vamos con la fase de tu mente. Vamos a limpiar tu mente. Cualquier pensamiento que te pese. Que no sea de beneficio para ti. Vamos a soltarlo juntos. Inhala profundamente. Conecta. Y exhala. Repetitivamente. Muy bien. Sigue así. Inhala. Y exhala. Sigue así. Muy bien. Si tu mente está divagando de pensamiento en pensamiento. Simplemente conecta con tu respiración. Inhala profundamente. Y exhala. Y exhala. Excelente. Sigue así. Todo esto es para ti. Para conectar con tu mejor amigo. Tú misma. Tú mismo. Inhala profundamente con intención. Y exhala. Y exhala. Y exhala. Perfecto. Da lo mejor de ti. Inhala. Y exhala. Vamos con la última. Inhala profundamente. Exhalación total. Y quédate aquí. Un minuto de retención. Paz absoluta. Paz mental. Te mereces este momento. Disfrútalo. Lo estás haciendo fantástico. Sigue así. Si necesitas respirar antes que te dé la señal, no hay ningún problema. Ya casi. Dame un poco más. Esto es por ti y para ti misma. Para ti mismo. Tres, dos, uno. Dame una inhalación profunda. Y retenlo 15 segundos. Exhala. En tres, dos, uno. Exhalación total. Déjalo ir. Perfecto. Raúl número tres. Empecemos. Inhala profundamente. Y exhala. Con el mismo ritmo. Este es el último raúl. Inhala profundamente. Y exhala con todo lo que te pesa. Con todo lo que quieres dejar ir. Hazlo con intención. Es ahora o nunca. Este es el momento que has estado esperando. Inhala profundamente. Inhala profundamente. Y exhala. De forma profunda. Déjalo ir. Continúa así. Ya limpiamos el cuerpo. Ya limpiamos la mente. Ahora vamos directo con tu espíritu. Tu energía vital. Tu energía vital. Tu verdadero ser. Vamos a darle la limpieza que se merece. Inhala profundamente. Y exhala. Y exhala. Excelente. Sigue así. Inhala profundamente. Y exhala. Excelente. Inhala profundamente. Inhala profundamente. Y exhala. Soltando todo. Déjalo ir. Es el momento. Es ahora o nunca. Da lo mejor de ti. Cinco más. Inhala profundamente. Exhala. Exhala completamente. Con intención. Inhala. Exhala. Última. Inhala profundamente. Exhala completamente. Perfecto. Quédate allí. Un minuto y medio. Total retención. Disfruta de la paz absoluta que te estás regalando en este momento. Un momento de calidad contigo mismo. Conecta con tu yo superior. Y recibe cualquier mensaje que necesitas recibir en este momento. Lo estás haciendo fantástico. Sigue así. Ya casi. Solo un poco más. Un minuto y medio. Un minuto y medio. Un minuto y medio. Un minuto y medio. 3, 2, 1. Inhala profundamente. Reténlo por 15 segundos. Exhala en 3, 2, 1. Déjalo. Déjalo ir completamente. Ahora, en este estado de completa paz. Simplemente disfruta de este momento sagrado con tu mejor compañía. Tú mismo. Tú misma. Gracias por escuchar.